¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Aniam, para las que no me conocen. Este video no es, digamos, para todas las personas del planeta, porque no todas las personas sufren de lo mismo. Pero sí, gran número de mujeres sufren de frizz. Y hoy les tengo seis cosas que van a ayudarles un montón a acabar con el frizz muchísimo más rápido, para que no se pongan a pararse de cabeza ni a hacer miles de mascarillas. Cosas que son súper fáciles para que cambien en su día a día y puedan ver mejoras rapidito, que es lo que nos gusta. Así que aquí empezamos. Lo primero que les va a ayudar a eliminar el frizz para siempre es el shampoo que estén usando. Deben usar un shampoo que no tenga sulfato y más bien un shampoo que tenga glicerina. El sulfato lo que hace en el pelo es que lo deja súper reseco y lo deja esponjado y esto hace que se les vea con frizz. Mientras que la glicerina funciona como un protector contra la humedad. Y ese shampoo que ustedes vean como que es antifreeze va a tener esta fórmula de no sulfato y glicerina. Y ahí va a decir como shampoo antifreeze o para controlar el frizz. Entonces no se tienen que poner a buscar ahí como el nombrecito pequeñito, sino que ya van a saber cuál les va a servir a ustedes. Lo segundo es secarse de manera correcta el pelo. Por lo general, yo antes, siempre que salía de la ducha, me hacía así con la toalla como si fuera un perro y eso no se puede hacer. Y me di cuenta cuando el peluquero me dijo. Entonces lo que tienen que hacer con la toalla si quieren secarse el pelo súper rápido es hacer como presión hacia el pelo para que quede húmedo y no esté mojado en vez de hacerse así. Porque así se les va a quebrar, se les va a resecar y van a terminar como unas leonas cuando salgan del baño. Entonces hay que saberlo secar. Lo tercero es el uso del cepillo. Deben saber cuál cepillo usar para su tipo de pelo y como para el momento. Si tienen el pelo mojado, no pueden coger como algo que les vaya a maltratar el pelo y se los vaya a quebrar, sino que tienen que hacerlo como conscientemente. Si de pronto ustedes son súper crespas y tienen el pelo un poquito difícil de manejar, lo ideal es coger crema para peinar, aplicarla en el pelo para que se hidrate y después coger una peineta o una peinilla como de cerdas separadas y gruesas para peinarlo y que no se reviente. Pero si ustedes no son crespas y son lisas y pueden peinar el pelo con otro tipo de cepillo, lo ideal es que lo hagan con uno especial si está mojado y si está seco hacerlo con uno que es como peludito para que no se les alborote ni se les ponga así horrible. Siempre que peinen su pelo, háganlo con una crema hidratante para que esté más manejable. Otra parte que va a mejorar un montón su pelo y va a impedir que les salga frizz es el uso de acondicionador y tratamientos una vez a la semana. Las que tengan frizz no pueden saltarse el acondicionador. O sea, no se pueden hacer las locas en la ducha y decir, ay no, hoy no quiero acondicionador. O sea, tienen que usar acondicionador porque esto les va a hidratar el pelo y se los va a mantener como controlado durante el día. Y también usar un tratamiento por lo menos una vez a la semana para que desde la raíz el pelo se vaya nutriendo y vaya estando como más hidratado y con todos los aceites que son necesarios. Entonces ustedes consigan el tratamiento que mejor les funcione. Yo utilizo uno que me encanta que es de macadamia y lo uso una vez a la semana de medios a puntas. Si de pronto quiero que el pelo esté extra hidratado lo aplico desde la raíz y no importa. O si tienen aceite de coco también les puede funcionar. O sea, mejor dicho, ustedes tengan su tratamiento preferido y háganlo una vez a la semana y esto les va a controlar un montón el frizz y se los va a desaparecer. Sí, sí, sí. La otra cosa es que digamos si ya están peinadas, ya salieron de su casa y ya tienen el frizz loco así, o sea, ya no pueden hacer nada y ninguno de mis tips les sirvió. No mentiras, pero si ya como que necesitan hacer algo porque están horribles, lo que pueden hacer es coger un cepillito como de la pestañina o de la máscara como ustedes le digan, ese cepillito a ustedes les sirve para mantener como todo bajo control. Lo que hacen es aplicar un poquito de cera o de gel o de laca, cogen ese cepillito y se van peinando esos lados rebeldes de la cabeza y así el frizz digamos que se va a bajar un montón. Si no tienen ese cepillito, si dicen como donde carajos consigue ese cepillo, pueden hacerlo con los dedos. Entonces, untan un poquito sus dedos con cualquiera de estas tres cosas que dije y se van como jalando los pelitos hacia abajo y después se lo aplacan así. Esto va a hacer que el frizz esté como domado durante todo el día y no van a estar como unas locas. Cualquiera de las dos opciones les puede servir, pero creo que con el cepillo es más fácil pues porque pueden hacerlo así, no así. Y lo último que les va a hacer que su frizz se vaya es el tema del secador. Muchas cuando nos bañamos nos secamos el pelo a toda con el secador caliente y esto lo que hace es que deshidrata totalmente el pelo y lo deja súper alborotado. Lo ideal es que si tienen muchísimo afán ya digamos que listo, háganlo con el secador, pero usen un protector para el pelo, o sea, para aplicar cosas calientes y esto va a ser, digamos, que no sea tan grave la cosa. Pero es preferible hacerlo con el aire frío o fresco. Cuando se estén secando el pelo háganlo en una sola dirección hacia abajo, o sea, no se hagan esto con el secador porque van a quedar como peor de lo que ya están. La idea es hacerlo hacia abajo y con el aire frío. Yo sé que se van a demorar como cinco años más en salida, pero ¿freeze? ¿O no freeze? ¿Qué prefieren? No sé. Esos fueron los seis tips perfectos para eliminar el freeze más rápido. O sea, no es que lo hagan hoy y ya en dos minutos se les quito el freeze, no. Son como ciertas cosas que podrían ir cambiando en su rutina todos los días para que el pelo se les ponga muy, muy bonito. Espero que alguno de estos tips les funcione, que lo puedan hacer, que puedan mejorar su freeze, porque muchos sufrimos con eso, así que la idea es cuidar el pelo todos los días de nuestras vidas. Si les gustó este video denle like, suscríbanse, todas esas cosas y aquí les voy a dejar mis redes sociales, en todos me encuentran como aniamsl y nos vemos a la próxima. Las amo con todo mi ser. Chao.